Cerca de un mundo donde las soluciones no eran precisamente las correctas. Nuestro mundo empezó con las pequeñas tarjetas como la de ustedes, en el cual hablábamos de qué pasa si el gobierno se vuelve dictadura, qué pasa si los movimientos internacionales de jóvenes empiezan a ser más fuertes, qué pasa si ya el tener un auto propio no es una posibilidad, si más bien tendríamos que empezar a compartirlo por los problemas que hay, y qué pasa si hay nuevos partidos políticos, qué pasa si la basura se convierte en un recurso, en una manera de generar más cosas. ¿Por qué escogimos esas? ¿Por qué nos gustaron? Creo que en general todos tenemos como que la idea de que son cosas entre muy posibles y muy cercanas, y cosas que desafortunadamente como que se llevan de la mano, hablan de una economía con problemas de una situación ecológica que también nos está afectando, pero principalmente del rollo social, de un colapso, del tipo de sociedad que estamos manejando. Entonces eso fue más o menos lo que nos pagamos. ¿Y el equipo dónde está? ¿Quién sigue? Bueno, claro que muchas también de estas frases que pudimos ver, todos, son realmente un poquito, un tanto, casi imposibles a veces, ¿no? Muchas veces también la sociedad en la que estamos viviendo, sí es algo muy complicado, algo complejo, porque todavía creo que seguimos indagando cómo integrarnos, cómo buscar una democracia, etc. Bueno, al menos fue algo que vimos en las últimas elecciones, que la juventud realmente tiene, creo que un poder muy impresionante, y que más adelante, más que nada, también como lo vemos, tanto ustedes, tanto nosotros, y también los chicos que se están apoyando, que también ellos tienen mucha ideología y mucho pensamiento para poder realmente, realmente poder estar en muchos movimientos también que nosotros, en nuestra ciudad, en nuestra propia comunidad. También hace rato se mencionaba algo que muchas veces, por si no podemos llegar a completarlo, ¿no? Pero por lo menos, o llegar a cambiar a nuestro país por completo, sino también simplemente nuestra comunidad. Creo que vemos, vamos caminando en la calle y luego vemos unas heces, ¿no?, de perro, o vemos las cordillas de cigarro tiradas, y de hecho lo que origina, algo que origina la gran parte de inundaciones aquí en el Distrito Federal, es la basura, que se tira día con día, y que realmente ni siquiera nos atrevemos también a eso, ¿no?, a levantar. Entonces, también algo que creo que debemos de hacer es, también lo que nosotros hacemos en la calle, y lo que hacemos en nuestra propia casa, creo que nosotros sí tenemos mucho potencial para ello y que debemos de empezar, tal vez, con esa parte pequeña para que se haga una gran, también ciudad y una gran comunidad. Nuestro mundo, decíamos como broma, que era un escenario post-apocalíptico, hablábamos de que si estas crisis nos iban a llegar a colapsar, quizás de alguna manera, pero también que estábamos todos conscientes o llegábamos a esa conclusión de que también es nuestro instinto el buscar salir hacia adelante, también por eso quizás lo del mundo maravilloso, ¿no?, todo lo que tenemos que hacer después de todo esto para llegar a ese mundo. A mí se me quedó muy grabado desde el principio del juguito que hicimos de la lluvia, ¿no? Sí es como muy real. Nosotros no sabemos si esto llega a pasar o qué tan cerca realmente estamos de pasar, pero sí estamos en un punto en el que lo podemos prever y justo lo que está marcado en los círculos son cosas que no tenemos que esperar a que llegue a este mundo para empezar a hacerlas, ¿no? No tenemos que generar esa clase de amistad que hablábamos aquí, que es más fraternal, más de lo que somos y no de lo que nos puede dar el otro, ¿no? Si no es amistad real, es de los modos nuevos de economía, todo eso, pues creo que si no nos está lloviendo ahorita todo este mundo, sí valdría la pena sacar el paraguas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias.